El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Hoy tenemos al presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, con quien vamos a analizar temas relacionados con la provincia de Alicante y también con la política autonómica. Él, por cierto, que también ha sido pregonero de la hermandad Nuestra Señora de la Alegría en la Basílica de Santa María este pasado fin de semana y otros cargos de esta naturaleza que ha tenido y está teniendo durante este tiempo. Carlos Mazón, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Bien hallado, Andrés. Encantado de estar con vosotros. Dijo el otro día, precisamente en ese pregón en Santa María, que vamos a batir récords en Semana Santa de turistas en la Costa Blanca. Bueno, yo estoy convencido de ello. Date cuenta que es nuestra primera Semana Santa ya sin confinamientos cercanos ni nada por el estilo. Las previsiones que tenemos son buenas. Además, es verdad que el turismo británico, que para nosotros es el más importante cuantitativamente hablando y cualitativamente también, todavía no ha llegado a los niveles de antes de la pandemia, pero estamos en un 90%. Nuestra hostelería, nuestra hotelería, nuestros campings, nuestros profesionales están haciendo un esfuerzo, lo han hecho durante toda la pandemia. Están en un buen momento. Estamos fomentando nuestra gastronomía como nunca. Pienso que tenemos atractivos magníficos. Quizá tenemos uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años, gracias a la Diputación, por cierto, que es esa exposición de los guerreros de Sian, los guerreros de Terracota. Está generando una expectativa inmensa. Es una expectación tremenda, tremenda. Yo creo que vamos a tener una magnífica Semana Santa. El turismo nacional, es verdad que últimamente se está acostumbrando demasiado a reaccionar a última hora. Es más de impulso final. Pero afortunadamente ese impulso final es siempre a favor nuestra. Siempre quieren venir a esta zona y esto nos viene muy bien. Yo creo que vamos a tener una Semana Santa muy positiva. Falta nos hace, porque las circunstancias no son las mejores. Cómo están las hipotecas, el precio, la lista de la compra, los impuestos. Ahora hablaremos de esto. Pero va a suponer un alivio para nuestra economía. Va a suponer un alivio para nuestra emotividad también. De ver que podemos volver a tener una buena punta. Y poder comprobar de nuevo que estamos preparados para jugar en las grandes ligas del turismo. Que no somos un destino turístico de cualquier envergadura. Más que sol y playa. Ya lo dicen muchas veces. Somos más que sol y playa. El turismo cultural muy importante. Y otras facetas. El turismo deportivo, de eventos y estas cosas que cada vez tienen más presencia en la provincia. No olvidemos el sol y playa. Es nuestro gran reclamo. Es nuestra madre. Es fundamental. Nos encanta. Yo no entiendo cómo hay gente que sigue denostando lo del sol y playa. Parece que hay gente que no le gusta. Estos atisbos de turismofobia que a veces vemos por ahí. Yo no lo puedo comprender. No lo puedo entender. Creo que nos viene bien a todos. Implica también tener una cultura y hacer un esfuerzo de ser anfitriones un poquito mayor. Pero esto le pasa a todos los destinos turísticos que quieren jugar en la primera división. Y nosotros tenemos que jugar en la primera división. Y claro que tenemos el sol y playa. Y yo lo fomento. Yo creo que es nuestra gran bandera. Pero ¿qué ha ocurrido? Que durante estos últimos tiempos hemos enarbolado también de nuevo grandes banderas. compitiendo a nivel de pruebas deportivas, a nivel de turismo de interior, a nivel gastronómico, a nivel cultural. Hablábamos antes de la exposición. En estos momentos tenemos la exposición Sorolla en el Mubá. La exposición Sorolla. El año Sorolla, de toda la comunidad valenciana, ha empezado en Alicante. Hemos sido los primeros con cuadros extraordinarios. Ahí está el MACA del Ayuntamiento de Alicante que está celebrando exposiciones extraordinarias. En todos los sentidos. Por lo tanto, creo que estamos en un buen momento. Que tenemos que consolidarlo. A pesar de los ataques al turismo que algunos nos quieren infligir. A pesar de eso, saltamos esas vallas, saltamos esos muros de turismo. Para conseguir esos objetivos tenemos también que salvar otros inconvenientes que tenemos en la provincia de Alicante. Entre ellos pasan por las infraestructuras. De eso hablaremos también a lo largo de esta entrevista. El aeropuerto que tenemos es un aeropuerto espectacular. Pero nos faltan conexiones y nos faltan ciertas infraestructuras. Entre ellas también la del agua. Que ya saben que no solamente los agricultores, los regantes, están reclamando el agua. Porque es fundamental para sus cultivos. Sino que también el propio sector turístico y la propia sociedad de la provincia de Alicante. Especialmente de la Vega Baja lo hace. Señor Omazón. Les escuchamos hablar sobre la reivindicación del agua. Y le voy a poner ahora mismo un corte del presidente Chimo Puig hablando sobre el trasvase. Parece que estamos todos de acuerdo en que es necesaria el agua para la provincia de Alicante. Escucha lo que decía hace tan solo unos días el presidente Puig. El agua no puede ser un motivo permanentemente de confrontación. Nosotros lo que queremos es garantizar agua para siempre, para los ciudadanos, para los regantes de la provincia de Alicante en este caso. Pero también para el conjunto de la comunidad valenciana. Lo que no se puede es plantear una confrontación territorial en este aspecto. Ni se puede plantear un cambio disruptivo que no aproveche todos los recursos disponibles. El acueducto Tajo Segura en estos momentos es irrenunciable como lo es. También aprovechar la desalación, la recuperación y la reutilización. Y buscar una fórmula para lo que es esa garantía que signifique que la huerta de Europa no se vea afectada por los recortes. Parece que el presidente Puig también está convencido de que el agua es irrenunciable. Pues que obre en consecuencia de una vez. Yo es que ya llevo, lo siento mucho, pero no estoy ya para templar gaitas. Y mucho menos con Puig. Lo siento mucho. Esto de acusar a los demás de confrontación cuando es el partido del señor Puig el que ha recortado injustificadamente 22 veces el trasvase Tajo Segura. ¿Quién está aquí fomentando la confrontación? Si no hay ningún informe, ningún estudio, ningún dato que avale 22 recortes de su partido. Oiga, es que el señor Puig se han ido al Consejo del Agua, que ha asestado el golpe más duro de toda la historia del trasvase. Oiga, la Generalitat Valenciana se ha abstenido. A ver, Comunidad Valenciana. Abstención. ¿Pero cómo que abstención? ¿Pero cómo que abstención? Si todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han votado en contra. Oiga, hasta el presidente de Galicia. Oiga, que ni pasa el Tajo ni pasa el Segura diciendo, oiga, es que aquí no hay ningún informe que justifique esto. Pero ¿quiénes son los de la guerra del agua? ¿Quiénes son los de la injusticia del agua? No, no, mire, no. Esto de decir frases bonitas cuando se está matando el trasvase ya no es de recibo. Ya no me lo creo. Ya no se lo cree nadie. O sea, venir a acusarnos al Partido Popular, incluso a mí personalmente, de estar agitando la guerra del agua. No, no, oiga, el que está agitando la guerra del agua es usted. Es el partido de usted el que está recortando el trasvase injustificadamente. Por tanto, en cualquier caso, si hay una guerra, lo que yo estoy es en la trinchera de enfrente a usted. Y yo creo que ya está bien, que hay que decir a la gente la verdad. Ya está bien. Que no puede ser. Y esto de decirnos agua para siempre es otra farsa. Porque dicen, el trasvase es irrenunciable. Ya, ya. ¿Pero con cuánto? Si me da una gota al día, también hay trasvase. Y también hay agua. Y también es agua para siempre. Pero esto, con esto, nos morimos, ¿eh? Esto no funciona así. Yo... Es un eslogan que funciona bien, ¿no? No, pues mire, yo... Suena al menos bien. Pues a los agricultores no les está funcionando nada bien lo del agua para siempre, ¿eh? Cuando dicen agua para siempre, lo que quieren decir es agua para siempre que la podamos pagar. Agua para siempre que sea desalada. O sea, la peor agua posible para nuestros cítricos. El Partido Socialista está apoyando su discurso precisamente en las desalinizadoras del agua, ¿no? Bueno, con eso podremos sobrevivir. Pero ¿cómo se va a poder sobrevivir con el agua desalada que cuesta cuatro veces más? Que tiene cuatro veces más de coste energético. Que daña el fondo marino a través del daño que hace con la salmuera a nuestro fondo marino. Pero ¿cómo va a ser igual el agua desalada que tiene un componente en boro que es letal para la competitividad y para las propiedades de nuestros cítricos? Digo yo que sabemos un poco de cítricos aquí, ¿no? Oigan, la provincia de Alicante se produce en el 40% de los limones de toda España. ¿Usted cree que pueden ir con un contenido extraordinario de boro los limones por ahí? Oigan, por el amor de Dios, la desalación puede ser un complemento para un momento concreto, para una sequía determinada, para poder recurrir. Si hay decreto de sequía hay menos trasvase, lógicamente, porque eso también lo sabemos entender, porque ya hemos hecho mucho esfuerzo en entender muchas cosas. Pero el recorte porque sí, el recorte político porque sí, porque el PSOE del señor Sánchez y el señor Puig nos están recortando. No, no, claro, yo primero te recorto, luego te doy al agua desalada que es mala. Y luego a continuación te digo que el malo eres tú por quejarte y por poner en marcha y desenterrar la hacha de guerra. No, hombre, no, esto ya lo siento mucho. Y esto no es un problema ni de la Vega Baja ni de unos cuantos agricultores que lo están pasando y lo van a pasar aún peor. Esto es un problema de todos. La Diputación de Alicante ha presentado un recurso al Tribunal Supremo, dicen ustedes o PSOE o agua, no hay otra, dijo usted el otro día. Sí, yo es que he llegado a esa conclusión. Oiga, a las pruebas me remito. Esto de que nos están engañando con el agua para siempre, esto de que nos están engañando con el agua desalada, esto de que nos digan el trasvase es irrenunciable, el trasvase es irrenunciable. Pues oiga, ha renunciado usted 22 veces al trasvase sin un solo documento. Para que la gente me entienda, lo quiero explicar con extraordinaria claridad. Antes de producirse un trasvase, cada mes o cada trimestre, depende del momento, hay un informe técnico. Y el informe técnico dice, bueno, pues estamos en este momento, la cabecera necesita tanto, yo comprendo que la cabecera es prioritaria, ¿cómo no la voy a comprender? Y por tanto tocan 22 hectómetros cúbicos en este mes. Entonces llega el Partido Socialista y dice, pues a pesar de los informes técnicos, en vez de trasvasar 22, voy a trasvasar 6 u 8 o 0, como ha llegado a ocurrir. Oiga, ¿dónde está el informe que le avaló usted? Bueno, pues esto, Andrés, ha ocurrido 22 veces, 22 veces desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y llega la final, llega la más importante, llega el plan de Cuenca y putz va y se abstiene. Pues yo ya me he cansado de utilizar el lenguaje políticamente correcto, me he cansado de poner cara de bueno y me he cansado. Nos hemos cansado, es que ya está bien. ¿Y con ese recurso al Tribunal Supremo se puede hacer algo? ¿Se puede revertir? Bueno, lo que queremos es que se revisen las normas de Cuenca. Lo que queremos es, lo primero, lo más importante, es una medida cautelar que paralice este plan de Cuenca hasta que se estudie cómo se tiene que hacer. Otra mentira. No, es que el Tribunal Supremo obliga a que haya caudal ecológico y todo lo que estamos haciendo es en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Mentira. 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 El Tribunal Supremo, para empezar, nos dice cuánto, cuánto, porque esta es la clave del asunto, cuánto. ¿Tiene que haber un caudal ecológico? Claro que tiene que haber un caudal ecológico en el Tajo. O sea, y en el Segura también. ¿Por qué no hablamos del caudal ecológico básico que también necesita el Segura? ¿Por qué no hablamos de él? O es que eso tampoco lo dice el Tribunal Supremo. No, no. El Tribunal Supremo dice que tiene que haber un caudal ecológico, pero no dice cuánto. Eso hay que estudiarlo. Y eso hay que verlo cada año, porque unos años llueve más, otros años llueve menos, unos años hay más sequía, otros años hay menos. Y lo que hay que hacer es cumplir lo que dicen los técnicos. Rajoy nunca se saltó lo que dijeron los técnicos. Y en algunas ocasiones se trasvasó menos, porque había un decreto de sequía. Bueno, pero no hubo una decisión caprichosa, no hubo una decisión política, una decisión de agravio a nuestra tierra, yo no sé cómo se llama Vicante, para el Partido Socialista. Por tanto, si lo único que ocurre, malo y no justificado, es cuando gobierna el Partido Socialista, y estamos ya, iba a decir con el agua al cuello, pero desgraciadamente la tenemos en los tubillos porque no nos llega. Pues no tengo más remedio que decirle que ya solo, y no es una opinión mía, sino que compartida por la inmensa mayoría de los regantes, don Andrés, solo un cambio de gobierno que vuelva, que vuelva a el rigor, el de los estudios, el de los datos científicos. Pues nosotros tenemos informes hasta de la Cátedra del Agua, de la Universidad de Alicante, y de otras universidades que justifican nuestra postura, es que no nos la estamos inventando. Ellos sí. Por tanto, si se habla de guerra del agua, los que la están animando, los que la están poniendo en marcha, son frases como esta de Chimo Puig. Tendrá que cambiar el gobierno de España para que eso pase. No solamente el gobierno de la China y de la Valenciana. Hombre, yo creo que no nos vendría mal un gobierno de la China y de la Valenciana que no se abstuviera cuando nos recortan injustificadamente. Y yo creo que es absolutamente necesario un nuevo gobierno en España que revise los caudales ecológicos o que al menos los estudie. Porque aquí se está determinando que el caudal ecológico es de 6, o de 7, o de 8. Oiga, sin ningún estudio. Porque este asunto no mereciera un asunto académico o técnico. Hace unos días estuvo usted con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. ¿L traslade estas cosas, estas reivindicaciones? Yo soy muy pesado. Y lo soy desde hace mucho tiempo. Con esto y con la financiación son dos de los agravios más importantes que tiene nuestra provincia y que tiene nuestra comunidad. Y afortunadamente tengo un partido que entiende que somos la peor tratada desde el punto de vista de la financiación. La financiación no es un concepto jurídico ni político. La financiación es cómo sufragamos nuestros servicios básicos. Sanidad, educación, nuestras residencias de mayores, nuestros servicios sociales y luego con el asunto del agua, por supuesto. Nosotros estamos en un pacto nacional del agua. Pero siempre, la palabra clave, ahora mismo, no es ni agua para siempre, ni proclaman ni bravatas de estas, de puch y compañía. No, no. Esto va de rigor. Este fin de semana han celebrado manifestaciones de protesta en Valencia y en Alicante contra la ley del solo sí es sí. Más de 500 revisiones de sentencias en toda España, 40 y pico de ellas en la provincia de Alicante. Muchas en toda la comunidad valenciana. ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Cómo ve? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el agravio que ha ocurrido ahora mismo con esto? Bueno, yo creo que probablemente sea una de las leyes más vergonzosas de la historia democrática de España, don Andrés. Estamos en una provincia, como usted bien dice, con casi 40 violadores o acusadores frotándose las manos. Algunos ya han salido a la calle. Por tanto, estamos entre las tres provincias de España más afectadas. Desde luego, la comunidad valenciana, hace poco era la primera, ahora la segunda. Claro, como esto cada día va creciendo, en estos momentos son más de 500, 500 los violadores o abusadores beneficiados. Pero hay un listado de hasta 4.000, si no para esta sangría. Podemos estar así, viendo cómo se pelean falsamente o cómo tienen esa soberbia de no querer ni pedir perdón, ni recapacitar, ni remediarlo, ni hacerlo, ni revertirlo, ni modificarlo. Nada, nada. Todos los días estamos en una especie de contador macabro de nuevos acusadores y violadores beneficiados. Pero claro, es que aquí el asunto ya no es que a Sánchez le tiemblen las encuestas, que evidentemente la cosa va por ahí, como todo el mundo comprenderá. Hay que empezar a llamar a las cosas por ser hombre ya. O que Podemos tenga esa soberbia de no querer admitir que se ha equivocado porque no les da la gana de admitir que se han equivocado. Aquí todo esto, quien lo está pagando, son víctimas aterrorizadas que están esperando a ver si es mañana o pasado cuando me notifican que aquel que me acusó, aquel que me violó o aquel que abusó de mí, de repente va a verse beneficiado. O el que incluso puede salir a la calle. Ayer nos encontramos una rebaja de cinco años, cinco años, a un señor que violó y se jactó de ello a su propia hermana. Era la portada de un diario importante en la comunidad valenciana. Hay mayor sin razón. Oiga, yo, nos equivocamos todos los días, yo me equivoco, yo intento, primero, pedir perdón y, segundo, remediar la equivocación. Pero en un asunto de esta envergadura no caben los errores y se han cometido. Por tanto, lo primero que cabría era una rectificación y no se ha hecho. Pedir perdón y no se ha hecho. El problema es que esto sigue y sigue y sigue. Y hay algo que yo creo en lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Este pequeño atisbo de vamos a ver si lo revisamos, que es lo único que ha ocurrido, es unas declaraciones de algún ministro socialista. Dicen, oye, igual nos hemos equivocado, ¿no? Esto es toda la reacción que ha habido ante todo esto. Y todo el mundo sabe que tiene que ver con las encuestas electorales. Que no viene de una convicción ni de una gestión responsable del gobierno político de pedir perdón, de rehacer la cosa. Hemos metido la pata, nos hemos equivocado. No, no, oiga, aquí tenemos unos efectos no deseados. Le llaman efectos no deseados. Yo le llamo bochorno. Efectos no deseados. Le llaman al pánico, al pavor y a la inmunidad. De alguna manera para trasladar también cierta responsabilidad al sistema judicial o a los propios jueces. El Partido Popular, nosotros lo advertimos en fase parlamentaria, lo hemos advertido en fase de ejecución. Lo hemos advertido cuando ya estaban empezando a acusar a los jueces. Ahora resulta que los malos son los jueces. Todos menos ellos. Y ahora lo estamos reivindicando en la calle. Este fin de semana en Alicante y en Valencia. Para mantener la presión del bochorno que tiene que sentir este gobierno para esta tarde, mejor que mañana, cambiar esta situación. revertir, dejar sin efecto esta ley y empezar a trabajar con las buenas maneras que se quiera, pero con la buena práctica. Esto de la soberbia, esto de no pedir perdón, esto de yo tengo razón y usted no, y yo tengo razón y esto es un facha, pues esto provoca consecuencias tan desgraciadas como las que estamos viviendo. Entonces no tiene nombre. Para mí se me pueden incluso acabar los adjetivos de esta especie de vergüenza, de bochorno, de sangría, de todos los días. Pero claro, es que aún estamos a tiempo. Es que llevamos más de 500. Pero es que hay hasta 5.000 casos que pueden ir evolucionando en los próximos tiempos sin que nadie haga nada e ir viendo cómo el bochorno y la sin razón sigue creciendo. Y probablemente, bueno, todas esas revisiones que se han hecho ya no tienen solución, ya no tienen vuelta atrás y habrá muchísimas más que se tendrán que hacer antes de que se pueda aprobar cualquier tipo de reforma de esta ley del solo sí es sí. Así es. Quiero hablar con usted de sanidad. Ha hablado en los últimos tiempos, también forma parte del debate en la comunidad valenciana. El presidente Puig dijo el otro día, el sábado, un titular que había en El Español, que nuestro mejor aval es haber revertido la privatización sanitaria, dijo el presidente Puig. Pues, en fin, otra mentira más, ¿no? ¿Saben que ahora están preparando la reparación del hospital de Tenia? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. En fin, yo, en fin, lo primero que tengo que decir es que mi objetivo es la sanidad pública, la sanidad pública, y reforzarla como no lo ha hecho Puig. Fíjese, fíjese qué diferencia de relato, ¿no? No sé si la gente sabe que durante todos estos años de Puig jamás el presupuesto de sanidad pública ha pasado del 30% del total del presupuesto, jamás. Por poner un ejemplo, Feijón, Galicia, lo tenía al 40%, 10 puntos más. Aquí nunca ha pasado del 30%. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es blindar el presupuesto de la sanidad pública. En segundo lugar, quiero recordar que el Partido Popular jamás privatizó nada. Conviene decirlo. Conviene decirlo, porque el PP jamás privatizó nada. Donde no había ningún... Es difícil privatizar cuando no existe antes un hospital, ¿no? Donde no había hospitales, porque en su primera etapa el PSOE no los construyó. Como es el caso de Alcira, o aquí en la provincia de Alicante, en Torrevieja. Con colaboración público-privada se creó una fórmula para que pudiera haber un hospital donde antes no lo había. Un hospital que ha tratado a la gente en COVID extraordinariamente bien y que, por ejemplo, tenía listas de espera para una colonoscopia de 70 días. Después de este cambio de modelo ideológico, hemos pasado de 70 días de espera de una colonoscopia a 8 meses de espera para una colonoscopia. Una colonoscopia que, entre otras cosas, tiene la virtud de prevenir el cáncer. Fíjese usted la importancia que tiene el asunto. Han dimitido ya dos responsables médicos, han dimitido tres responsables de gestión del área, del Departamento de Salud de Torrevieja, del Girigay, por simplemente cumplir una línea ideológica. Mira, a mí, mientras la sanidad sea pública, sea universal, sea gratuita, y sea de calidad y sea tiempo, no me importa si podemos contar con profesionales externos que nos ayuden a mejorar este servicio. Siempre y cuando sea público, universal y gratuito. Pero claro, si tenemos una sanidad en estos momentos donde el peso no llega ni siquiera al 30% del total, si tenemos una sanidad pública donde la mitad de las ambulancias SAMU circulan sin médico, cosa que no ocurre en ninguna comunidad de España, si tenemos una sanidad pública que ha sido la única de toda Europa condenada cinco veces en pandemia, cinco veces por desproteger a sus sanitarios, y si tenemos una sanidad pública donde las listas de espera se están triplicando y cuadriplicando, todos los días, si tenemos a un señor Puig, que durante ocho años no ha construido ni un solo hospital, y si tenemos un señor Puig, que durante todos estos años solo ha hecho un centro de salud, un centro de salud en ocho años, o sea, pues en fin, ¿qué quiere que le diga? Me parece todo una retórica casi que irrespirable, ¿no? Este fin de semana ha habido protestas en diferentes comunidades autónomas, en Madrid, en Galicia, en otros lugares han trascendido, y sobre todo se pone mucho el foco en la sanidad de Madrid. Aquí en la comunidad valenciana, sin embargo, no han salido de esa manera masiva a la calle. ¿Es que estamos mejor? Bueno, mira, aquí hay huelgas, protestas y quejas en todos los departamentos de salud, todos los días. Todos los días. Había una huelga convocada hace apenas un mes, y el sindicato médico, por responsabilidad, no por falta de derecho para poder convocarla, decidió aplazarla. Por responsabilidad, por el pico de gripe, por el pico de COVID que está repuntando, y a mí esto lo que me hace es estar muy orgulloso de nuestros responsables sanitarios. Allá donde nos están poniendo los incentivos, que Putsch no los pone, allá donde no hay un plan de salud mental, porque llevan cuatro años prometiéndolo, allá donde no hay un plan específico de atención primaria, que es el cuello de botella de todo esto, allá donde están los médicos sin sus incentivos, como bien digo, sin unas horas extras lamentables, cuando ocurre todo esto, además tenemos unos responsables sanitarios que no se merecen los gestores que tienen, porque están haciendo un esfuerzo sobrehumano por poder prestar un servicio. Tenemos el mejor cuerpo sanitario que puede haber con la peor gestión posible, con la peor dotación presupuestaria posible, y con un discurso alrededor de que los malos son los del PP, que son los que quieren privatizar. Pues mire, le voy a dar un dato de privatizaciones. Desvíos a las clínicas y a la sanidad privada, el récord lo tiene Putsch. Fíjese usted. Desde que gobierna Putsch se han multiplicado por un, atención, 600% las derivaciones de pruebas a la sanidad privada, que está cobrando más que nunca de todos nosotros. La privada. ¿Por qué? Pues porque la pública está colapsada. Hacer uso de esos servicios privados no es malo si uno consigue eliminar el colapso que tienen los hospitales, quiero decir, o los centros de salud y estas cosas. Lo que hay que hacer es dar la atención al ciudadano. Lo principal es el refuerzo de la sanidad pública, con una buena remuneración, con unos buenos incentivos, con una buena protección de los presupuestos y del personal público, para que funcione como un reloj. Nosotros estamos poniendo encima de la mesa soluciones que no nos quieren escuchar, como el autoconcierto, que es darles incentivos adecuados a aquellos profesionales sanitarios que quieran y puedan trabajar por las tardes. ¿Usted está planteando precisamente eso? ¿Un plan específico de atención primaria y un plan de incentivos para trabajar por las tardes? Y por eso nos preguntamos, ¿lo podemos pagar eso? Hombre, desde luego, lo que sí que tenemos es que blindar el presupuesto a la sanidad. Yo le digo que nunca bajará del 30% si soy el presidente de la Generalitat Valenciana. ¿De dónde lo vamos a sacar? De una administración ineficaz. Tenemos la administración más cara de la historia. Tenemos el gobierno más caro de la historia. Con más asesores, con más direcciones generales, con más cargos a dedo que nunca. Tenemos un sector público, lo que algunos llaman los chiringuitos, un sector público de oficinas autónomas, de organismos autónomos, de empresas públicas, que nos cuestan 3.700 millones de euros al año. 3.700 millones de euros al año, don Andrés, con sus gastos generales, con su gasto corriente, con su inmovilizado. Tenemos a un presidente de la Generalitat que se ha gastado 23 millones de euros en comprarse un palacete en la plaza del ayuntamiento en Valencia, el antiguo palacete de Correo, para hacer fiestas VIP con expresa invitación exclusiva del presidente de la Generalitat. 23 millones de euros. Todo ese gasto superfluo hay que destinarlo a la sanidad. Eso nos puede permitir poner en marcha un 30% mínimo de presupuesto sanitario. ¿Para qué? Para reforzar a nuestros sanitarios, para poder permitirles trabajar por gastarles si quieren y pueden, porque también tienen su derecho sindical, para poder abrir cuando corresponda y para poner en marcha algo muy importante que es una Dirección General de Atención Primaria específica para nuestros centros de salud. Esto es fundamental porque solo en base a eso vamos a empezar a reforzar la sanidad pública con una gestión eficaz. Todo eso lo quiere hacer usted bajando impuestos. Pues, por supuesto que sí. Por supuesto que se tiene que hacer y se debe hacer bajando impuestos. Mire, la relación entre altos impuestos y servicios públicos de calidad ha fracasado. Esto es evidente porque si no, no se entendería cómo tenemos la sanidad pública que tenemos con la imposición más alta de España junto con Cataluña. ¿Cómo es posible, no? Si tan importantes son los impuestos altos para tener la sanidad pública, ¿cómo es posible que teniendo los impuestos más altos de España tengamos de las peores sanidades públicas de España? ¿No será más interesante activar la economía? ¿No será más interesante hacer una reforma fiscal de cara al empleo? ¿No será más justo devolverle a los ciudadanos lo que se les está cobrando de más por la inflación? ¿Por lo que están pagando de más? ¿Por la cesta de la compra? Y que pueda activarse la economía a través de una justicia fiscal adecuada. Oiga, esto, algunas autonomías como son las que ya han suprimido el impuesto de sucesiones, como las que han bajado el impuesto a la vivienda, lo que han hecho es dinamizar el mercado. Y cuando se dinamiza el mercado, se crea empleo. Y cuando se crea empleo, conseguimos dos cuestiones fundamentales, que es garantizar las pensiones de nuestros mayores, garantizar las pensiones de nuestros mayores y hacerla sostenible y poder reforzar nuestros servicios públicos. Como consecuencia de la actividad económica, no del parón y del colapso económico. Este es un modelo que tenemos muy claro alguno y que otros, como no se los permite su prejuicio, no se los permite de su ideología, no son capaces de aborrarlo. Le voy a preguntar ahora por el caso Azud y le voy a preguntar si cree que el presidente Chimo Puig tiene algo que ver con este caso. Pero mire primero lo que dice la ministra de Educación y portavoz ejecutiva federal del Partido Socialista. Les quiero recordar que cuando estalla ese posible caso de corrupción el señor Chimo Puig no era ni secretario general del Partido Socialista de los Valencianos ni presidente. ¿Usted cree que Puig tuvo algo que ver en esto? Bueno, yo lo que creo es que no ha desmentido nada. Yo lo que creo es que está ocultando una comisión de investigación. Yo lo que creo es que tiene un mandato de las Cortes Valencianas para poner en marcha una comisión de investigación y se niega. Yo lo que creo es que en aquel momento al que se refiere esta ministra socialista Puig no gobernaba en la Comunidad Valenciana pero Zapatero sí que gobernaba en España y licitaba contratos de desaladoras. Las empresas adjudicatarias de esos contratos de desaladoras están en el sumario como financiadoras de la campaña de Puig. Claro que no era presidente como que estaba haciendo en las primarias. ¿Y sabe quién dice en la Guardia Civil el fiscal y la UCO que le financiaba las primarias y las elecciones a Chimo Puig para ver si conseguía ser presidente? Las empresas adjudicatarias de las desaladoras. Las empresas adjudicatarias de Zapatero siendo ministra de Medio Ambiente la hoy presidenta del Partido Socialista en España Cristina Narbona fíjese usted oiga es que nadie ha salido a desmentirlo es que resulta que a su gran tesorero e íntimo amigo como todo el mundo sabe tiene unas anotaciones gravísimas que nadie ha desmentido es que esto de salir y decir que esto era cuando gobernaba el PP en la Comunidad Valenciana no, no, oiga aquí lo que se está jugando son posibles mordidas por cierto del 6% del 6% que en fin sonrojarían al famoso 3% del separatismo catalán a las empresas que lo han financiado a usted supuestamente pero si usted no nos lo desmiente porque nadie ha salido a desmentirlo si usted no quiere una comisión de investigación ¿qué ocurre con las responsabilidades políticas? antes había que asumir responsabilidades políticas por cualquier razón ahora ¿qué pasa? ¿qué ocurre? yo lo que pido simplemente es una explicación una comisión de investigación que creo que merecemos veremos a ver qué pasa en este asunto en los próximos meses bueno ya ha empezado la carrera electoral pero vamos camino de las próximas elecciones municipales y autonómicas que ya veremos cuando las convoca el presidente Puig no sé si en mayo o antes no sé si tiene usted alguna información o algún presentimiento de que las pueda adelantar esto depende del botón del presidente de la Trenita de su prerrogativa él sabrá cuando lo quiera hacer yo mi obligación es estar preparado y sobre todo tratar de representar a mucha gente cada vez más gente en la provincia de Alicante y en toda la comunidad valenciana ¿qué quiere cambio? don Andrés ya sabe que le voy a preguntar porque lo hacemos periodistas siempre cuando vemos las encuestas que el Partido Popular no llega a conseguir esa mayoría suficiente para gobernar si lo haría con Vox bueno nosotros cada día estamos mejor cada día palpamos que las encuestas tanto las nuestras como las que se publican como alguna de que otra de difícil credibilidad y todo el mundo sabe a lo que me refiero hasta la más extrema hoy ya ratifica que el Partido Popular es el partido favorito de los alicantinos el primer partido y el primer partido también en Castellón y en Valencia y cada vez con mayor intensidad cada vez con mayor ganas de cambio la gente pues entiende que queremos bajar el impuesto a la vivienda la gente entiende que ya hemos puesto encima de la mesa la educación gratuita de 0 a 3 años para todo el mundo gratuita y sin papeleo con libertad de elección la gente entiende que defendemos nuestra agua que defendemos nuestro modelo turístico que defendemos los servicios públicos la sanidad los servicios sociales con una buena gestión todo eso va calando todo eso la gente lo va entendiendo porque también está harta de una manera de gobernar que sencillamente no ha funcionado en unos días viene Juanma Moreno el presidente de Andalucía que consiguió pese a que las encuestas no le daban esa mayoría absoluta mayoría suficiente para gobernar lo consiguió ¿es posible que eso pase en la comunidad valenciana? bueno nosotros estamos en ese camino uno sale uno en términos futbolísticos uno sale a ganar o sale a empatar algunos como Puch y Compromís ya directamente nos dicen que salen a empatar dijo hace unos días usted en Valencia que si no ganaba todo lo que no fuese ganar era un fracaso claro todo lo que no sea gobernar es un fracaso y todo lo que no sea gobernar es suspender oiga quiero que mi tierra juegue en las grandes ligas y por tanto nosotros queremos un gran gobierno queremos un gobierno fuerte y potente quedan unos cuantos meses para explicarle a la gente nuestro proyecto cada día lo recibo con más alegría con más ilusión con más ganas y yo estoy en ese camino yo estoy en un camino en el que el Partido Popular pueda ser un gobierno que pueda gobernar en solitario yo pido una mayoría suficiente para poder desarrollar nuestro proyecto que es el proyecto del cambio en la comunidad valenciana nosotros salimos a ganar otros directamente nos están diciendo que ellos quieren seguir otra vez con Podemos con Compromís con el Partido Socialista que quieren una prórroga que quieren más de lo mismo y yo no salgo a empatar este partido porque aquí en Alicante no salimos a empatar aquí salimos a ganar aquí salimos a gobernar y salimos a por todas porque ya toca que ya los alicantinos vayamos a por todas creo que ya nos lo hemos ganado hace kilómetros a lo largo de la semana usted ¿no? sí sí viaja mucho de nuevo otra magnífica siempre es una buena ocasión los que le seguimos de vez en cuando por las redes sociales vemos que un día está en Castellón el otro día está corriendo por el río Turia siempre es una buena ocasión para recorrer nuestra provincia que yo creo que todavía no la conocemos yo mismo fíjese que estoy todo el día dando vueltas no la conozco cada día descubro un paraje nuevo un escondite que no debía ser escondite y me ocurre en todo el lado o un plato nuevo de nuestra magnífica gastronomía y me ocurre lo mismo con la comunidad valenciana porque Alicante es parte esencial de la comunidad valenciana y por tanto tenemos que hacerlo valer también y es una delicia es una maravilla yo en fin conocer a tanta gente que está pidiendo a gritos un cambio desde la responsabilidad desde la moderación desde hacer las cosas bien sin insultar a nadie sin gritarle a nadie pero con la determinación del tiempo que nos toca vivir para mí es un privilegio para mí es un lujo es una oportunidad maravillosa que la estoy aprovechando también para mi propio enriquecimiento personal se lo tengo que reconocer el otro día pusieron una lista desde INECA la Cámara de Comercio la CEB rubricada por todos los colectivos empresariales comerciales y sociales de la provincia de Alicante con 11 infraestructuras imprescindibles para la provincia de Alicante eso lo conseguiremos algún día mire yo el listado de las infraestructuras necesarias para la provincia de Alicante lo asumí íntegramente en mi toma de posesión como presidente de la diputación de hecho hay proyectos que no nos corresponde hacer a nosotros no tenemos ni siquiera la competencia e incluso hemos puesto encima de la mesa los proyectos para que nadie tenga excusa para no hacerlo esto del tranvía en Elche o del tranvía de Nia Gandía que son tan importantes para nosotros son proyectos que está haciendo la diputación oiga usted no lo va a hacer porque ya ha pasado mucho tiempo y nos ha demostrado que usted no lo va a hacer no me diga que no tiene el proyecto porque aquí lo tiene usted aquí hay que reivindicar aquí hay perdón por el término castizo aquí hay que apretar y aquí hay que reivindicar lo nuestro porque cuando mire cuando se pone un dinero de gasto en la provincia de Alicante ya creo que hemos demostrado con creces que no es un gasto sino que es una inversión quien nos iba a decir que con el nuevo aeropuerto de Alicante que tanto nos costó que por el que tanto luchamos estemos ya pensando en que dentro de unos años quizás se nos vaya a quedar incluso pequeño porque estamos demostrando que cuando tenemos las infraestructuras sabemos aprovecharlas y estos son ingresos para todos los españoles no solamente para los alicantinos Carlos Mazón presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana presidente de la Diputación de Alicante muchas gracias por haber estado con nosotros para hablar intensamente de estos temas tenemos otros muchos más que poco a poco durante estos meses antes de las elecciones hablaremos de ellos muchas gracias muchas gracias un placer